Pues muchas gracias este presidente Urubiel, que después de 20 años no se le había hecho nada aquí al tramo este. La verdad estaba en malas condiciones y ahorita pues sí, sí vienen echando un buen de cajeta. Y pues viene quedando muy bien. Señor presidente, le damos las gracias de parte de Concepción Oviedo por este arreglo a la carretera. Porque desde hace 20 años no le habían hecho nada, ahora viene quedando bien. Hombro a hombro, construyendo Chalchicomula. Gobierno Municipal.